Para vos amor, onda latina, onda latina, onda latina, remaster Muñeca preciosa me has robado el corazón Desde la primera vez que te vi me enamore Desde entonces no puedo dejar de pensar en ti Muñeca tu sombra me persigue a donde voy Y tu nombre dulce amor se me escapa de mi voz Pues es demasiado el amor que siento por ti Muñeca preciosa te quiero a morir No puedo sacarte, no puedo dejar de pensar en ti Muñeca preciosa te quiero a morir Ven dame tu amor, muñeca preciosa ven dime que si Muñeca preciosa me persigue a donde voy Y tu nombre dulce amor se me escapa de mi voz Pues es demasiado el amor que siento por ti Muñeca preciosa te quiero a morir No puedo sacarte, no puedo dejar de pensar en ti Muñeca preciosa te quiero a morir Ven dame tu amor, muñeca preciosa ven dime que si Remaster 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 Gracias por ver el video.